¿Qué es el trabajo de los trabajadores? El campesino en verdad le quieren es quitar lo que trae la ciudad y ahí ellos sí lo venden bien caro. Entonces al campesino colombiano está muy descuidado. La salud, la vivienda, la educación, la alimentación, el respeto, la seguridad. En fin, creo que todo porque con el salario que hay es apenas lógico que no se vive, se sobrevive y no vinimos a este mundo a sobrevivir, vinimos a vivir. Un salario digno, es el conjunto. Después que tengamos un salario digno, tenemos salud, tenemos educación, tenemos vivienda, alimentos, eso es lo único. Pues en ese aspecto estamos atrasados. El gobierno tiene abandonado al trabajador, al campesino, a toda la clase obrera. Sí, esencialmente eso es lo que tenemos. Este gobierno cambie. Pues son tantos derechos que tiene el trabajador colombiano que se le violan la salud. Esencial en el trabajador y el derecho al trabajo, el derecho al sueldo justo. Son muchas cosas las que se unieran al trabajador colombiano y por eso es la violencia que hay. No se le paga lo justo, no se le da la salud justa. Entonces, estamos mal por eso. Al trabajador colombiano se le violan los derechos, entre los derechos urgentes, por ejemplo, que en primer lugar no le pagan lo que en realidad debe pagarle. Mucha gente coge, emplea, gente como está ocurriendo aquí en Ocaña, emplean, le hacen firmar ficticiamente por el sueldo mínimo y le están reconociendo menos de la mitad. Las hacen trabajar horas extras, no se las reconocen, no se las reconocen. No los tienen afiliados a fondos de pensiones, ni a la caja de compensación, ni a los seguros sociales, que son una de las obligaciones que debe todo empleador cumplir a cabalidad. Y eso lo que están es explotando al trabajador y eso ocurre en todas las empresas privadas, particulares, y aquí en Ocaña ocurre mucho ese fenómeno.